Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Jaque Mate. Bienvenidos, como siempre decimos, a esta propuesta periodística de los sábados. Por Somos Rosario, por Cablevisión, siempre gracias por estar allí desde hace 15 años. Lidia, ¿cómo te va? Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, y ahora muy bien porque ya estamos en primavera. ¿Qué les parece hermoso? Qué hermoso calor ayer, ¿eh? Está bien, primavera, pero ataca la alergia, no importa, pero hay que agradecer. Llegó la primavera, de ahí al verano, es todo más lindo, todo más descontracturado. Los chicos salieron de picnic, un sol hermoso, bueno, el día de ayer. Estuvo espectacular, realmente. Un día de primavera. Bueno, ¿te acordás cuando hacían los picnic de primavera? ¿No iban los picnic de primavera? Y hace tanto que ya me olvidé. Se abrí en los chicos, ya hace mucho. Es más, mire, voy a contar, la última vez que intentamos ir a un picnic de primavera, quisimos ir en tren. No había. No había tren, así que no pudimos ir a Pérez, ¿te acuerdas que se hacía en Club Mitre de Pérez? No sé, yo no, no había tren. No, no había tren, así que quisimos todo y nos quedamos todos mirando en la estación Rosario Norte, nos quedamos todos mirando, a ver, y el tren, no hay tren. No me pareció nunca. No, 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 yo sé, a mí me encantaba, me gustaban los picnic y las clásicas zapatillas blancas y el jean celeste. Yo no me acuerdo, nosotros íbamos todos con pantalones deportivos, va, hace tantos años, no me voy a acordar esas cosas. Y bueno, que se yo, son cosas lindas que nos han pasado en la vida. Pero han pasado casi, no me quiero acordar, que son como cuarenta y pico de años, ya está. Ni existe el picnic que hacíamos nosotros, ni existen ahora. Y bueno, ¿qué tenemos para hoy? Vamos a la realidad. Vamos a volver a la realidad. Vamos a tener dos visiones, por un lado va a estar el presidente, y ya está con nosotros, el presidente del Frente Renovador de la provincia de Santa Fe, me estoy refiriendo al licenciado Eduardo Romagnoli. Con él vamos a hablar de, como es un hombre que conoce mucho de economía y está en ese ámbito de la economía y de la política, vamos a hablar, ¿es preferible dolarizar? ¿Es preferible pasar a la convertibilidad? Es como dijo Martín Tetás, vayámonos al real. ¿Hay proyectos de país económico? ¿Qué nos va a pasar en los próximos días? A ver, ¿y si llega a haber por una de esas casualidades algún que otra tormenta por algún que otro país en los próximos seis meses? Y nos vuelve a afectar. ¿Cómo le puede afectar a la Argentina? ¿Y de qué manera cuando tenemos menos de 14 mil millones de dólares de reserva? Esas son algunas de las preguntas que vamos a hablar. ¿Qué más? Y por el otro lado lo vamos a tener al presidente del Consejo Deliberante de Villa Gobernador Galvez, me estoy refiriendo a la edil socialista, Carlos Dolce. Con él vamos a hablar de el efecto que produjo o que va a producir en Villa Gobernador Galvez. No más fondos ojero, no más subsidio para el transporte, el tema de los chicos sin vacunación. Todo eso en esa ciudad tan importante de la provincia de Santa Fe. Perfecto. Además, bueno, a partir de allí pasamos ahora a otros temas, dejando la política y la economía de lado. Y vamos a hablar sobre la educación inclusiva. Para eso ya está en estudio la profesora María José Borsani, con quien además vamos a hablar de todo el Congreso de Educación que se viene ahora en octubre, organizado por Homo Sapiens. Y el psicólogo Miguel López, con él vamos a hablar de qué? De los prejuicios. ¿Usted tiene prejuicios? No, bueno. Sí, claro que tengo prejuicios. ¿Tenés prejuicios? Totalmente, claro, lo reconozco. Sí, tengo prejuicios. ¿Cuál es el prejuicio? No, no, sí. Todos tenemos prejuicios. Yo me imagino que me va a decir Miguel López, psicólogo, todos tenemos prejuicios. Algunos, al menos uno tenemos, seguro. Sí, sí, seguro. Somos seres humanos, somos máquinas. Bueno, está todo. ¿Nos presentamos? Bien, adelante. Antes de todo, qué hermosa ropa hoy. Ah, bueno, estamos en primavera, todo estampadito, viste, todo, todo. Salúdenle a la amiga Betty Sumatre por... Más amor. Muy bien, la han vestido muy linda hoy, muy, muy linda. Así que salude a la gente de Bambula Boutique. ¿Nos presentamos? Le digo, gracias. Este es el programa 679 y así nos presentamos. ¡Gracias! 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 Seguimos en Jaque Mati, como siempre, los primeros minutos para agradecer todos los llamados telefónicos que siempre nos hacen y que queremos seguir escuchando de ustedes. Así que muchas gracias. Ustedes tienen allí en pantalla. Seguramente van a tener y van a ver a lo largo del programa las maneras de comunicarse a través de nuestro teléfono, nuestro mail, nuestro Facebook, nuestra página web, todo. Cortito porque quiero ir a Lidia. Esta semana me puse a pensar, digo, ¿de qué voy a hablar este sábado? Y dije, a ver, ¿puedo hacer un listado en estos 35 años de democracia? ¿Qué se hizo? ¿Qué pudimos conseguir en estos 35 años de democracia? Pero no en forma positiva, en forma negativa. Y entonces empecé a poner pobreza, puentes que se caen, una deuda externa fenomenal, no tenemos industria nacional, no tenemos fabricaciones militares de armamento y cuando hablamos de fabricaciones de industrias nacionales, perdimos Somís, Alto Ornos, Sapla, por decir. No tenemos en fabricaciones militares, perdimos el tanque, el tanque argentino mediano, perdimos el Cóndor 1 y el Cóndor 2, no tenemos más yacimientos petrolíferos fiscales como lo teníamos antiguamente, no tenemos tampoco yacimientos carboníferos fiscales como lo teníamos antiguamente, no producimos más lanzaderas de proyectiles que vendíamos, los mismos proyectiles tampoco lo hacemos, no hacemos tampoco aviones prácticamente como lo veníamos haciendo, perdimos AFNE, astilleros fiscales navales del Estado, no tenemos ferrocarriles en el interior, solamente los porteños lo gozan, no tenemos Junta Nacional de Granos, no tenemos Junta Nacional de Carnes, se cierran los talleres ferroviarios prácticamente en todo el país, no tenemos más empresas ni las marítimas de Argentina, no tenemos proyectos de país en el que estén involucradas todas las fuerzas políticas, si tenemos más narcotráfico, más delincuencia juvenil en grado sumo, en fin, ¿sabe qué tenemos? Un país destruido. En 35 años de democracia, la dirigencia política argentina, a excepción de excepciones, destruyó la Argentina, la pulverizó a la Argentina. Y ahora yo les pregunto a esos culpables de lo que usted está viviendo todos los días, de lo que usted está viviendo todos los días, ¿saben que no van a pasar a la historia como pasaron San Martín, Güemes, Belgrano, como pasaron por ejemplo Moreno, Castelli, Don Hipólito Yrigoyen, el general Perón, Alfredo Palacios, Ilia, y último, Don Raúl Ricardo Alfontín, ninguno de esos, el resto, van a pasar a la historia porque hicieron algo bueno, van a pasar a la historia porque hicieron un desastre de este país, un desastre, y siento vergüenza por esta dirigencia política, siento vergüenza por esta dirigencia gremial, siento vergüenza por esta dirigencia empresaria. Somos un desastre. Y acá hay un psicólogo que le diría, si somos un desastre, ¿cómo cambiamos eso? Miguel, Lidia. Bueno, gracias. Ahora estoy acompañada por el psicólogo Miguel López, pero nosotros tenemos otro tema, ¿no es cierto Miguel? No nos va a imponer el tema. Ahí necesita un congreso de psicólogos, no, no, un psicólogo. No, no hace nada, exactamente. Para nada. Exactamente. Bueno, los prejuicios. Bueno, Jorge ya dio el diagnóstico, todos tenemos prejuicios. ¿A vos te parece? ¿A vos te parece? ¿A vos te parece? ¿A vos te parece? Sí, de alguna manera sí, porque tiene que ver que una vez que el cerebro, digamos, llegó a una conclusión, piensa que eso es lo primero que sale. Por ejemplo, ¿qué pensamos en relación a los chilenos? ¿Qué pensamos en relación a los ingleses? ¿Qué pensamos en relación a determinados políticos? O sea, automáticamente tenemos una respuesta. Y no las pensamos, es pre-al juicio. Pre-juicio. Claro. No me voy a poder analizar la formación de la palabra. Claro. Es anterior al juicio, casualmente. Vos fíjate que lo que nosotros tenemos que desarrollar en este mundo, porque entre otras cosas que hemos venido a este mundo, además de ser felices, a trabajar con, yo le diría, las habilidades sociales. Y es ponerme en el lugar del otro, la inteligencia emocional, y eso tiene que ver con las emociones. Claro. Entonces, lo primero que sale es la emoción. Cuando uno lo trabaja, lo trabaja desde qué? Desde la razón. Desde ese, digamos, momento que uno tiene que parar, porque, por ejemplo, las técnicas de meditación, ¿a qué apuntan? Apuntan a que uno, ese prejuicio que sale, uno no pueda trabajar. O sea, retardar la respuesta. Es negativo el prejuicio. En general, sí. O sea, nos ha ayudado, porque la sociedad, digamos, suponete, el prejuicio en relación a la carne, aquellos que tienen la tradición judía. Bueno, antes no se comía, digamos, el cerdo, digamos, por el problema, digamos, que tenía la tritinosis y todo lo demás. Pero hoy, que sabemos, digamos, cómo se debe trabajar con esa mercadería, o sea, con la carne de cerdo, muchas de esas cosas que tenían un fundamento en su momento, hoy no los tiene. Pero la gente difícilmente va a comer, digamos, que tenga una formación religiosa judía, difícilmente va a comer la carne de cerdo. Pero eso es en todo. Mirá, el viernes, Cristina dio una charla, digamos, la fundación CAF, en calle Santa Fe, 2070. A una persona querida por ello la invité. Y no se me ocurre decirle, mirá, eso es una fundación espiritual. Ah, no, yo, espiritual. Pero lo malito es que esa persona es psicóloga. Y psicólogo quiere decir el estudio del alma. ¿Pero por qué? ¿Relacionó espiritual con qué? Bueno, no vamos a decir, digamos, su formación. Tiene una formación religiosa. No le pongamos título. Automáticamente, que no sé, lo habrá asociado con el diablo. Y el tema de la conferencia era la responsabilidad. No sé, pareciera que le despertó, digamos, como si uno se pudiera desentender que el cuerpo y el alma son los instrumentos del espíritu. Porque vos tenés que desarrollarte intelectualmente y tenés que trabajar con tu cuerpo. Exacto. Los filósofos decían, cuerpo, digamos... ¿Cuerpo sano en mente sana? El mente sana. Es más viejo que el escarapela, por decirlo así. El mente sana en cuerpo sano. Bueno, el rey, sí. La gente lo entendió. Entonces, ¿eso qué es lo que le disparó? Este, mirá, a mí me dio dolor, pero ni siquiera después le dije, no le mandé ni un WhatsApp, porque difícilmente lo voy a cambiar. Porque quizás tiene un prejuicio. Claro, claro. Por ejemplo, que el prejuicio en relación a las fundaciones. Sí, mucha gente dice, se hace una ONG o una fundación para lavar dinero. Mentira, eso es un prejuicio. En realidad, muchas personas que tienen dinero, y algunas que no la tienen, buscan la forma de tener. Por ejemplo, ¿qué pensaría la fundación o la orden de la madre Teresa de Calcuta? Que hizo millones. Claro. Hizo millones, porque si tenés que ayudar a millones de personas, tenés que generar millones de dinero, de dólares, aunque sea un dólar por persona. Claro, para poder ayudar. Entonces, ¿cuál es el prejuicio que tenemos, por ejemplo, en relación al dinero? Vos fijate, dice, el dinero, así como viene, se va. Bueno, es un prejuicio, así como viene, se va. O el dinero, voy a decir, es una mierda. Bueno, ¿quién quiere juntar mierda? Ese es otro prejuicio. Claro. No, no, es cierto, es cierto que sí. Los prejuicios abundan. Ahora, vos fijate. El prejuicio, por ejemplo, qué sé yo. Pero en relación a la gordura. A la gente, exacto. En relación a estar flaco. Exacto. En relación, qué sé yo, al tipo de nivel, dice, no, pero es muy inteligente. Y eso es un prejuicio. Porque hay gente, entre comillas, que no. Porque lo asocian, la inteligencia de haber ido a una universidad y tener un título. Pero eso no te habilita. Lo único que te hace es que te habilita a algo. Pero no te habilita como persona. Porque yo conozco un montón de profesionales, siendo profesional, que yo no lo recomendaría para nada. Sí, 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 es cierto. Hay gente que, sí, tiene un sexto grado, pero emocionalmente se relacionó de otra manera con la gente, se desenvuelve de otra manera. Genera dinero, yo te diría, igual o más que un profesional. Que no tiene nada que ver, digamos, la formación que vos tenés, digamos, con la vivencia que vos tenés. Que esa es sabiduría. Claro, claro. O sea que los prejuicios retrasan. Por ejemplo, el prejuicio a los inmigrantes. En Europa se está viviendo ese prejuicio. Y de dónde vivimos nosotros. Claro. Y ahora que los europeos la están pasando media mal, porque la gente no se da cuenta. ¿Cuál es el prejuicio? Los europeos también. Mentira. No. No mentira. Algunos europeos. Los pobres de acá argentinos le tenemos que pagar los pasajes a los europeos para que nos vengan a visitar. Si están bien, no necesitan del abuelo, del tío que le pague los pasajes. Y no conozco a una sola persona. Entonces, ¿cuál es el prejuicio? No, allá están bien. No. Pero vos fijate que... Claro, depende de casos. Acá tampoco todos están mal. No. Pero aparte hace más ruido, mirá. Claro. Hace más ruido. Acá está cámara. Acá. Hace más ruido. Un árbol que cae que todo un bosque que crece. Entonces, si nos fijamos en la inmundicia que sale en los diarios, eso no es la mayoría. Esa es la minoría, es la excepción. Claro. Es cierto. Yo digo, cuando una madre abandona un hijo, sí, es una excepción. No es la mayoría. Yo no creo que sea la mayoría. No, por supuesto. La mayoría de las madres dan la vida por sus hijos. No, no. Por supuesto. Eso es cierto. Son capaces... He conocido gente que fueron capaces de dejar de comer para que sus hijos comieran. Exacto. Bueno, Ferrari hizo así. Sí, hace así. Y este no tiene prejuicio para cortar el tema. No importa. Me gustó el tema. Piensen. Me gustó el tema. Lo bueno es que la gente piense cuáles son los prejuicios, porque si quiere avanzar, digamos, sacando de por medio el miedo, tiene que trabajar con los prejuicios. Y todos lo tenemos. Perfecto. Gracias, Miguel. Ha sido un placer. Hasta dentro de 15 días. Ahora vamos a un corte comercial y seguimos con más Jaque Mate. ¡Suscríbete! 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 que no es viable. Primero, no hay margen social para hacerlo. Segundo, no hay la cantidad de dólares suficientes como para soportar la cantidad de dinero en efectivo o de circulante que hay en Argentina. Tercero, no hay vocación para resolver los problemas estructurales de Argentina que no arrancan con este gobierno, ni siquiera con el anterior. Generalmente analizamos en periodos muy cortos, pero nos olvidamos que venimos con un default terrible, mal armado, mal proyectado y hasta mal pagado, que dañó a los inversadores del mundo, pero dañó fundamentalmente a los argentinos. Cuarto, cuando hablamos de entrar a un esquema de convertibilidad o un esquema de dolarización, tenemos que hablar de simetrías que Argentina no tiene. Argentina hoy, para ingresar a cualquier programa como estos, o algo más novedoso, como dice el licenciado Tetás, atarnos, en definitiva, a la moneda de Brasil, nos lleva a pensar en qué tipo de simetrías tenemos con Brasil. Hoy estamos en una posición asimétrica porque todavía Brasil debe procesar una crisis que Argentina ya vivió y que es inevitable que Brasil viva esa crisis en los próximos tiempos, que se tiene que traducir en una crisis cambiaria. Cuando usted dice que no hay margen social y tampoco hay dinero para hacerlo, ¿margen social por qué? Porque para poder ingresar a cualquier sistema de convertibilidad, tenemos que estar preparados para que haya un largo periodo de recesión que en Argentina se estaría complementando con una realidad inflacionaria que no va a parar por lo menos hasta el año 2021, o que no podremos ubicarla en los guarismos de inflación, por debajo del 10% anual, y todo esto genera pobreza a partir del desempleo. Es decir, si socialmente comprendemos que ingresar a uno de estos esquemas convertibles supone ingresar a un esquema de pobreza generalizado, donde el 9.6% de tasa de desocupación que tenemos hoy puede trepar a 15, 18 o 32%, no lo sabemos, si tenemos que asumir que se agravará la situación social, porque no es que seamos un 50% más pobres con respecto al 2 de enero del año 2008, sino que se va a profundizar la pobreza, en términos generales, todos terminamos siendo más pobres, decimos no hay margen social. Ahora, no dolarizamos, o no podemos, o no debemos, no convertibilidad, o sea, no vayamos y nos atemos al real. ¿Qué hacemos? Porque, a ver, si yo digo que esto es un Titanic, y que va derecho a un iceberg, y nadie le avisó al capitán del buque o al comandante del buque porque está dormido y hace rato que está durmiendo la siesta, ¿qué hacemos? A ver, tratemos de responder el paso previo. Para entrar a un esquema convertible o de dolarización, hace falta que exista un volumen, una cifra, un monto, un importe X. ¿Cuánto? Tenemos que pensar en 200 mil millones de dólares para poder iniciar ese proceso. ¿Y el dólar a cuánto? Que va a parar... No, las cuentas son técnicas, esto es matemática. A nosotros nos está dando cerca de 90 a 100 pesos por dólar. Sí, para el corte, pero no eliminamos pobreza, no generamos empleo, no eliminamos la corrupción, ni eliminamos ese alto porcentaje. La pobreza va a ir al 50%. No lo sabemos, puede ser el 57, el 48. Digo, a ver, aquel que gane 40 mil pesos, le sacan 2 cero y lo llevan a 402 dólares por mes. O menos. Ese puede ser parte de un proyecto ideológico metido en lo que es teoría económica aplicada a la política. Pero si tenemos que conseguir ese dinero para ingresar a un plan convertible sin resolver los problemas estructurales de Argentina, primero, no encontraremos quién provea ese dinero. Sí. ¿Por qué? El otro día quisieron disputarme la idea o quisieron apretarme, como se dice en la jerga. Sí, bueno, pero el plan Marshall... No, atención. El plan Marshall, primero, fue un proyecto del Departamento de Estado de Estados Unidos, no del Fondo Monetario Internacional, que ocurrió, se brindó en otra época, después de una guerra, y tenía un fin productivo, que era la reconstrucción de Europa. En Argentina, cualquier programa de este tipo, tiene como destino seguir alimentando una franja de la sociedad que desde hace 30 años no trabaja, que vive asentada en ingresos improductivos, que son los 62 planes sociales con los que cuenta Argentina, pero que no se convierten en valor agregado, que no se convierten en impuestos, que no se convierten en la posibilidad de generar un bien para ser exportado y que el Estado argentino ingrese divisas, por ejemplo. Entonces no tenemos solución. Sí, tenemos solución. Argentina debe pensar en exportar el doble. Argentina debe pensar en gastar el 40% de lo que actualmente gasta y, fundamentalmente, Argentina debe planificar a futuro, 15 años, 15 años, pero debe estructurar una salida ordenada de todas estas injusticias que están ocurriendo. No puede ser. No existe país en el mundo en el cual existan entre 6 y 9 millones de personas que trabajan y aportan religiosamente, contra 20 millones de personas que pasan por la caja del Banco Nación, todos los días 30 o 31 de cada mes retienen un cheque. Empleados públicos, planes, políticos. Empleados públicos, asesores, políticos, consultores. Entonces, son entre 18 y 20 millones de personas. Casi la mitad de la República Argentina. Sí, claro. Pero la población económicamente activa de Argentina está en torno a los 16 y 17 millones de personas. Son 20 los que cobran o los que pasan. Y por favor, me tomo el corazón, como sale Siano, y digo, mirá, sí entiendo la situación de tanta gente que no tiene trabajo. Este es un problema a resolver. Argentina tiene salida, debe exportar el doble y gastar el 40% de lo que gasta actualmente. Yo le hago una pregunta. El Frente Renovador, ¿tiene la solución o la solución sale de muchos partidos políticos que nos sentimos y empecemos a hablar en serio? Lo que el Frente Renovador tiene es el mejor equipo económico de verdad. No, no diga el mejor equipo, porque lo dijo Macri, tenemos el mejor de los 50 años, miren el desastre que estamos. Nosotros tenemos a los mejores que nos sacaron de la crisis del 2001. Les hablo de Roberto Lavaña, de Aldo Pignanelli, les hablo de Daniel Arroyo, Marquitos Lavaña y tantos más. El mejor equipo económico, ¿de quién? De lo que tenemos actualmente. Somos diferentes. Sabemos cómo hacer las cosas. Tenemos cómo aportar ideas. No, esto no parte de la decisión iluminada de una persona o de 10 personas. Hasta que no lleguemos a un gran acuerdo entre todos los argentinos, no vamos a arrancar. Bueno, todos los que vienen... Eduardo, ahora sí, te voy a tuitear porque hace años que nos conocemos. Todos los que vienen a Jaquemate siempre se llevan un presente de regalo. Esto es poesía de Rosario, década del 60, justo cuando en esta semana, en Rosario, se está llevando a cabo la semana de la poesía. Esto es por vos. Sí, no hay nada mejor para el día de la primavera, inclusive. Y claro, fue ayer. Dedicarnos a la poesía. Este fin de semana lo hace de vos. Gracias, muchas gracias. No, gracias a vos, Eduardo. Seguimos con más Jaquemate y cuando volvamos, seguimos. Gracias, muchas gracias. Asociate a la Mutual de Empleados Públicos de la Segunda Circunscripción y disfruta de sus beneficios. Servicios médicos en todas las especialidades. Descuentos en farmacias, ayuda económica. Asociate a la Mutual sin cuota de ingreso. No te vas a arrepentir. De lunes a viernes, de 10 a 17, San Lorenzo, 1543. Asociate a la Mutual de Empleados Públicos de la Segunda Circunscripción. Asociate a la Mutual de Empleados Públicos de la Segunda Circunscripción. Sol Victoria, hotel, spa y casino. Disfrute de su estadía o evento en un lugar único, en plena naturaleza entrerriana. Más información en hotelsolvictoria.com.ar o al 0800-888-7070. Bueno, y ahora estoy acompañada por la profesora y escritora María José Borsani. ¿Qué tal? Bien, buenas tardes. Un gusto realmente estar acá. Bueno, bienvenida aquí. Y bueno, va a participar del Congreso Nacional e Internacional de Educación que se va a hacer el 13 de octubre, ¿no es cierto? Sí, exacto. Bueno, es un tema que me llamó la atención, porque usted es una de las disertantes que va a estar ese día. Y el tema es de la integración educativa a la educación inclusiva. Un viaje de ida. Sí. Es desde una opción a un derecho. Exacto. A ver, cuénteme un poco. Sí. La idea es trabajar un cambio de paradigma que se está dando en la educación. Ajá. Y trabajar esto que creo que ha tenido en su momento mucha arraigambre, que fue el ir dejando de alguna manera la escuela homogeneizadora, la escuela que miraba a todos los niños igual, que los evaluaba igual y que los medía igual y que los consideraba, que todos producían sus aprendizajes de la misma manera, en un mismo tiempo y con una misma metodología. Evidentemente, los avances de las corrientes psicológicas y de la pedagogía nos han demostrado que los niños tienen sus tiempos, que no necesariamente se dan por edades cronológicas y que el aprendizaje se va dando de una manera solidaria con el pasado y con el futuro. Claro. Pero no en relación a los grados y en relación a las edades. Entonces, la idea es, bueno, empezar a pensar qué cambios se pueden hacer dentro de la escuela, que es escuela tradicional, pasó en algún momento a ser una escuela integradora y abrió sus puertas. Bueno, a que sea una escuela realmente inclusiva. Ajá. Una escuela inclusiva quiere decir... ¿Cómo sería? Una escuela que da lugar a todos sus alumnos y les da respuesta a las necesidades educativas de cada uno. ¿No habría grados, por ejemplo? Puede seguir habiendo grados. Esto en realidad es un tanto aleatorio. Un tanto aleatorio o curso. La idea es que cada niño que ingresa a la escuela esté acompañado desde su punto de partida, desde su desarrollo, desde su momento de ingreso, no mirado desde una misma vara en relación a una cuestión poblacional, sino mirarlos desde estos puntos de partida, desde sus saberes, desde aquellos con los que llegan a la escuela. Para, a partir de ahí, ir armando formas de trabajo pedagógico que propicien el desarrollo de él y de todos sus compañeros. ¿Y sería parejo entonces con todos los compañeros o no? ¿Sería parejo o sería interactivo? Claro. Más que parejo, si hablamos de parejo hablamos de la escuela tradicional. Si hablamos de posturas interaccionistas, colaborativas, donde cada uno aporta lo que está pensando sobre un tema, pero cada uno desde su expectativa y desde su estructura, estamos hablando de aprendizajes colaboracionistas. Y ahí, yo recién escuchaba al exponente anterior que hablaba de los prejuicios, hay como un prejuicio muy grande de que, bueno, en las aulas inclusivas, algunos chicos se atrasan. Y en realidad no se atrasa ningún niño. Todos los niños avanzan, todos aprenden. En su medida. Claro. Y todos van produciendo aprendizajes que lo benefician a cada uno de ellos, pero también benefician al grupo todo. Claro, claro. Y, por ejemplo, ¿habría después evaluaciones y pasar de grado, pasar de curso? Sí, hay evaluaciones que tienen que ver. ¿Iría todo el grupo junto? Con lo procesual, digamos, nos interesa más el proceso que el producto. Ajá, sí. Esto de pensar un grupo homogéneo... Imposible. Nunca los chicos son homogéneos, ni los grandes. Y creo que hoy nos hemos dado cuenta. La escuela homogeneizadora respondió a un paradigma que en su momento tuvo un sentido dentro de nuestro país. Esa escuela sarmientina, esa escuela que intentaba homogeneizar, encontrar un crisol de razas, que hubiera una argentinidad, bueno, tuvo su sentido. Pero no podemos seguir repitiendo hoy, en un tercer milenio, con todos los avances y toda la realidad de lo que es la diversidad dentro del aula, no podemos seguir repitiendo ese modelo que no es ni siquiera del siglo pasado, sino del anterior. Entonces, bueno, ¿con qué modelos nos manejamos hoy? Nos manejamos con los modelos de respeto a la diversidad, de encontrar en el otro el enriquecimiento, del intercambio, de las posturas interaccionistas, de trabajar sobre la experiencia. O sea que sería un curso, digamos, más abierto. Un curso más abierto y donde la diversidad no sea vista como un déficit, sino que sea vista como una oportunidad de intercambio. ¿Qué es esto que trae el otro al aula? ¿Es lo que me convoca? ¿Es lo que me cuestiona? ¿Es lo que me deja pensando? Entonces, esta es la escuela de la diversidad. Ese va a ser el motivo de la charla. Exactamente, ese va a ser el motivo de la charla. Me parece bárbaro. ¿Qué va a ser? El 13 de octubre, bueno, esa charla va a ser alrededor de las 13.30. Exacto, sí, sí. Que se va a hacer en el Centro de Convenciones Metropolitano. Bueno, comienza a la mañana y terminará al 18.30 más o menos. Sí, sí, el congreso se extiende durante todo el día, comienza a la mañana, realmente hay personas muy valiosas. Y la idea es analizar un poco la educación de este tercer milenio desde distintas ópticas. Claro, sí, sí, sí. Desde distintos lugares. Bueno, lo organiza Homo Sapiens, la inscripción se puede hacer allí, me imagino, y tiene el oficio de la provincia, de la provincia de Santa Fe. Sí, sí, sí. Bueno, realmente es un tema muy lindo, muy atrapante, porque ya el mismo título del congreso dice desafíos y oportunidades, y esto es un desafío. Exacto. Lograrlo. No se ha logrado todavía, ¿no? La oportunidad es el derecho que les debemos, de alguna manera, ¿no? Por eso. Entonces, no, no, sí, hay muchas escuelas que están trabajando desde esta dinámica. Sí, es más, nuestro país ya, desde la ley de educación nacional, postula aulas inclusivas. Y habla de trabajar dentro de nuestro país con un sistema de educación inclusiva. Buenísimo. Así que... Bueno, le agradezco que haya estado por aquí. Bueno, un gusto, la verdad, de acompañarnos esta mañana. Tenía un libro, ¿no? Ah, es el libro. Exactamente. Claro, porque escribió, vamos a mostrarlo, un libro sobre el tema. Exacto, este es un libro que se acaba de publicar en Homo Sapiens, y que específicamente analiza el pasaje de la idea de la integración a la inclusión educativa. Bárbaro, y yo tengo un libro para usted también, de Homo Sapiens, que es la poesía de Rosario de la década del 60. Bueno, esto es para usted, agradeciéndole su paso por aquí y haber explicado esto, que me pareció un lindo tema. Gracias por haber estado. Lo mismo. Bueno, ahora vamos a un corte comercial y seguimos con más Jaque Mate. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora no tenés que esperar ni 5 segundos para saber si ganaste. Checo aquí, Miela Express. Jugá, sortea en el acto y listo. Jugala en la red de agencias oficiales. Jugala en la red de agencias oficiales. Hay palabras que transforman. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Seguimos en Jaque Mate y este bloque es auspiciado por... Seguimos en Jaque Mate y estamos junto al presidente del Consejo Municipal de Villa, Gobernador Galvez. Me estoy refiriendo al Edil Socialista, Carlos Dolce. Bienvenido este sábado aquí, Dolce, a Jaque Mate. Gracias por estar nuevamente con nosotros y acompañarnos. Yo decía al comienzo del programa de que quería su visión acerca, bueno, de esto de... ¿De qué manera impacta en la tercera, cuarta ciudad de Villa de la provincia de Santa Fe esto de no más fondos ojero para la provincia, no más fondos de subsidio para el transporte, cuestiones de la educación, cuestiones de la salud? ¿De qué manera impacta en Villa Norgalvez que ustedes la están peleando y mucho? Bueno, gracias por la invitación. Un gusto, como siempre, saludarte. Con respecto al fondo sojero, es un fondo que nos impacta de forma grave, ¿no? Pensá, Jorge, que nosotros con eso hacíamos obras de pavimento, se compraban maquinarias, se arreglaban cosas que en la ciudad, como vos sabés, hacen falta muchísimo, ¿no? Venimos con muchísimos años de atraso. Te escuchaba en la introducción o en la editorial cuando hablabas de las cosas que fuimos perdiendo en determinados gobiernos. Bueno, nosotros en Villa Norgalvez también fuimos perdiendo tiempo, perdimos oportunidades, perdimos recursos. Y hoy nos toca desde nuestro lugar, desde el Frente Progresista, junto a Alberto Ricci, recuperar una ciudad que viene con muchos años de desinversión, de no poner la plata donde corresponde, de no invertir en las cosas necesarias. Y eso hoy se siente. Por suerte pudimos empezar a revertirlo. Y hoy esta noticia de la quita del fondo sojero, que bueno, ya hace unos días nos fuimos enterando, a nosotros nos repercuten prácticamente 15 millones de pesos. Es un número importante, es un número que hoy deja de estar en la calle en Villa Gobernador Galvez. ¿Cuánto representa en el total del presupuesto de Villa Gobernador Galvez? Bueno, representa casi, llegaríamos a 200 millones de pesos, te diría entre un 10%, un 15% del presupuesto que se utiliza de los recursos que vienen de afuera. Porque bueno, el Fondo de Obras Menores viene, hay algunos fondos que se están tocando. Lamentablemente este no nos deja de llegar, digamos, si bien ahora hay una noticia de que el presidente envió a las provincias un fondo y eso se va a distribuir, no es lo mismo que nosotros teníamos asegurado mensualmente. Pero el Fondo de Obras Menores es uno de los fondos que hoy se nos toca, esperamos que no se siga haciendo eso porque no perjudica a un gobierno, no perjudica a la gente, que es la que no tiene obras que teníamos hoy planificadas y que además lo grave es que vos no te lo quitan con un año de anticipación, entonces vos las obras que tenías proyectadas o las máquinas que tenías licitadas para arreglar las calles y demás, digamos, ahora no las vas a tener. Ahora, la pregunta mía es, a ver, no lo van a tener, no lo van a poder tener. Ustedes estaban llevando a cabo un plan que era el plan estratégico 2030. A eso también lo afecta, porque ustedes habían proyectado un plan donde estaba vivienda, donde estaba el pavimento, agua, cloaca, muchísimas cosas. Ese plan también ahora se va a resentir. Como toda planificación necesita recursos, ¿no? El plan estratégico, el plan urbano que se está haciendo en Villa de Honor Galvez, que se hizo en consenso con las organizaciones, con vecinos, con las ONG, con vecinales, tenía desde aperturas de calles, desde mejorar la transitabilidad, de recuperar la costa, todo eso requiere recursos. Jorge, eso no se hace con solamente planificación o dibujar un plano, eso después requiere recursos para mejorar las vías de conexión entre los barrios, para mejorar las luminarias, para recuperar los espacios públicos y tantas otras cosas que se podrían hacer con esto. Pero bueno, es preocupante y, bueno, estamos trabajando. Nos hemos reunido con intendentes, con el propio gobernador para hacer fuerza entre todos y tratar de recuperarlo. Lo voy a llevar a un espacio que quizá a veces le gusta. Póngase a pensar, vamos a hacer un ejercicio que lo enseña Miguel López, un ejercicio de proyección. Proyectese un año, proyectese 2019 final, 2020, e imagínese que usted está ingresando a la Intendencia de Villa de Honor Galvez, como intendente de Villa de Honor Galvez, puede llegar a ser, creo que el más joven de todos los intendentes que tuvo esa hermosa ciudad. ¿Cómo se imagina caminando, ingresando y tomando en su mochila esa responsabilidad? Bueno, es una responsabilidad grande, lindo ejercicio que me tirás para hacer. Uno siempre, cuando está en la administración, trata de ponerse en el lugar del otro. En este caso, uno cuando ve que los fondos se quitan y que pasa todo esto, dice, bueno, el intendente tiene una dificultad muy grande hoy, ¿no? Porque es muy difícil juntar los recursos para pagar los sueldos, para comprar los insumos para las maquinarias, ya sea para cortar los yuyos o para juntar la basura. Entonces, es un ejercicio muy lindo, uno siempre lo hace. Yo digo, creo que gobernar una ciudad como Villa de Honor Galvez requiere una capacidad de diálogo, una capacidad de trabajar en conjunto con las distintas fuerzas. Por suerte, tengo el ejercicio del Consejo Deliberante, que eso me hace que la discusión con las otras fuerzas sea mucho más fluida, porque si bien estamos en veredas opuestas, también tenemos que discutir y generar consensos que beneficien a la ciudad. Ahora, usted se imagina de que, a ver, en cierta manera usted lo van a visitar al Consejo, en cierta manera usted recorrer los barrios. Siempre me dijo que no iba a perder el territorio, como le llamamos nosotros, de ir a visitar a los barrios, estar con la gente, porque en cierta manera la actividad del Presidente del Consejo asume mucho tiempo, asume mucho tiempo. Pero el Intendente de Villa de Honor Galvez es un Intendente al que muchísima gente, me imagino, que lo va a visitar y no para felicitarlo, no para llevarles cosas, sino que le golpean la puerta, no solamente de la Intendencia, de su casa. ¿Y cómo se hace frente a eso? ¿Cómo se tiene uno el corazón y la fortaleza? Carlos. Bueno, tenemos que tener en claro los objetivos, ¿no? Y saber que cuando nos metemos en esto, cuando decidimos participar en política, a veces todas las cosas que queremos llevar adelante se ven bloqueadas de alguna manera por otros actores o por la falta de recursos. y tenemos que, de alguna forma, hacernos fuerte y saber que hoy en un corto plazo vos no podés resolver el problema de toda la gente de una ciudad que tiene un atraso económico, que tiene un atraso social, producto de los gobiernos que fueron pasando por Villa de Honor Galvez. Entonces, uno se tiene que hacer fuerte, uno tiene que seguir yendo a hablar con los vecinos cara a cara. Esto que vos decías de no perder el territorio, para mí es fundamental. Ninguna persona, por más que tenga un cargo más alto o más bajo que el otro, debe perder el contacto permanente con la gente. Porque aparte, yo siempre lo digo, los mejores proyectos, las mejores iniciativas nacen del cara a cara, nacen de conversar con los vecinos. Y también el contacto con esa realidad que nosotros tenemos que transformar. Usted había hablado, Carlos, vos, de lo que era el consejo digitalizado, completamente digitalizado, se llevó a eso y que esto, el papel, no exista más. Tenemos que modernizarnos, Jorge. Yo siempre lo digo cuando... Es como pasaría en una empresa privada. Si vos querés brindar un buen servicio, tenés que modernizarte, tenés que adquirir nuevas tecnologías. Y desde el servicio público, desde la conducción política que nos toca hacer a nosotros, tenemos que allanar el camino para que la gente le quede lo más cerca posible. Digamos, yo no soy, nunca fui, ni voy a ser el político que pone trabas para que la gente le cueste llegar, al contrario. Y en esto de la modernización del consejo, de generar canales de cercanía con la gente, yo siempre lo cuento y es algo que empezamos a hacer desde mi presidencia. Transmitimos las sesiones en vivo por Facebook. Hoy, en Villa Honor Galvez, debe haber muy pocas personas que no tengan una cuenta de Facebook. Bueno, hay gente que no va al consejo. Bueno, nosotros le llevamos a su computadora, a su celular, las sesiones y nuestro trabajo. Haber dejado de usar papel, tiene un sentido, digamos. Primero, el cuidado del medio ambiente, del que vos sabés, por todas las veces que he venido a hablarte, soy un defensor. Y por otro lado, también optimizar recursos. Cada peso que nos ahorramos en cualquier cosa de nuestra función, la podemos volcar en otra cosa del Estado. ¿Han pasado del 10 de diciembre que quedaste a cargo del consejo? Vamos, estamos a nueve meses. A nueve meses, sí. Nueve, que sea diez, digamos más o menos. ¿Te sentís conforme que estás cumpliendo con lo que te habías proyectado? Nunca me siento conforme, tengo ese problema. Siempre me estoy exigiendo y creo que hicimos muchas cosas de las que nos propusimos. Y en el interin van surgiendo cosas nuevas. Entonces, siempre el objetivo se va corriendo para adelante y nos empuja a darle con más ganas y a trabajar, ¿no? A trabajar mucho. Así que estamos, estoy conforme, pero siempre quiero un poco más. ¿Le gustaría ser intendente de Galvez? Y si te digo que no, te miento. Y la verdad que no acostumbro. Sí, me encantaría. Hay que ver cuál es el momento, pero sí, sin lugar a dudas. Bueno, yo le trajo esto de regalo. Porque esto le va a gustar a usted. Mire, esto se llama un maestro socialista. Esto es Alfredo Bravo. Este es el legado, vida, pasión y legado de este hombre. Luchador del socialismo. Creo que un hijo de electo de Alfredo Palacio. Para aprender siempre. De estas personas, la verdad que de los actores que ha tenido el Partido Socialista, seguramente uno de los más importantes. Y los que ya están en la historia, pero las nuevas generaciones los van a tener como lo tenemos quizás nosotros, a Juan B. Justo, a Alfredo Palacios y a tantas personas que han pasado por ahí. Alicia Moro, gracias. De lectura obligada. Así es. Vamos al último corte publicitario y ya a la despedida junto a Lidia Saita. Un clásico de la parrilla en Rosario, Italia y Wilray, 425-56-11. Estamos recuperando para los rosarinos el valor del Palacio Basalo. Accesibilidad y sustentabilidad puesta en valor del Consejo Municipal de Rosario. Bueno, seguimos en Jaquemate y los últimos minutos como siempre, Lidia. Suyo. Bueno, ya estamos en primavera, disfrutemos, aunque llueva, aunque venga la época del niño y que va a llover muy seguido, dicen, en este verano. Pero igual, disfrutemos, que ya vienen los días más lindos, más largos. Y bueno, gracias por habernos acompañado, espero que les haya gustado y nos vemos el sábado próximo con otro Jaquemate. Chao, hasta el sábado. Chao, hasta el sábado. Avanzo y escribo, decido el camino, las ganas que quedan se marchan con voz Se apaga el deseo, ya no me entreveo, y hablar es lo que se me va mejor Con los ojos no te veo, sé que sé, me viene el mareo, y es entonces cuando quiero salir a caminar Con los ojos no te veo, sé que sé, me viene el mareo, y es entonces cuando quiero salir a caminar Caminar